En unos minutos más, Alebrijes de Oaxaca visitará a los Potros de Hierro de la Atlante en el Estadio Andrés Quintana Roo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso Bancomer MX. El equipo comandado por Marco Antonio Trejo no llega en el mejor de los momentos, al acumular dos derrotas en forma consecutiva, ante Cafetaleros de Tapachula como local y ante Toros de Celaya de visita. Sin embargo, Alebrijes cuenta con un excelente plantel con el cual pueden revertir el mal momento y sacar un buen resultado en su visita a Cancún. La escuadra oaxaqueña ya estaba calificada a la fase final del torneo dos jornadas antes de que concluyera la etapa regular, gracias a tres victorias en fila, racha que se rompió precisamente ante Cafetaleros de Tapachula en un resultado sorpresivo. Con las dos derrotas en los últimos partidos, Alebrijes perdió la posibilidad de situarse en el superliderato y así evitar la fase de cuartos de final y calificar directamente a semifinales. Alebrijes llega a esta instancia como el tercer lugar de la tabla general con un acumulado de 25 puntos, producto de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Por su parte, los potros se colaron en la última jornada de la fase regular en el sexto lugar con 23 puntos, producto de 6 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Alebrijes de Oaxaca saltará la cancha como ligero favorito en el partido de hoy, pues su desempeño como visitante ha sido de los mejores en este torneo y buscará traerse ventaja al Benito Juárez para completar la obra y avanzar a la antesala de la final. Se espera un partido cerrado y en el cual Alebrijes salga a proponer el partido sin despedir su parte defensiva. El equipo oaxaqueño espera poder explotar el poderío ofensivo con el que cuenta, comandados por Dani Santoya, acompañados del Venado Medina, Vinicio Angulo, Jesús el Chulpier Moreno y el Tanque Cavalo. Alebrijes inicia su ruta al ascenso a la Primera División, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.